El psicólogo Oscar Pérez agrega que los padres de familias deben de crear rutinas con sus hijos en los hogares para evitar el estrés de los pequeños que están en casa debido a la pandemia del COVID-19. Los padres deberían de establecer rutinas con ellos que les ayuden a poder regular emocionalmente esa circunstancia de estrés de estar en la casa todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, decirles que en la mañana tienen que desayunar, si tienen clases virtuales a tal hora tienen que hacerlo, si no pues algún tipo de tutoría, almuerzo y después tiempo de juego que es importantísimo. Eso para crear una estructura y no caer en ningún tipo de ansiedad para los más pequeños. Aquí quiero hacer hincapié en dos cosas, la responsabilidad de los padres y lo que podemos hacer con los niños. La responsabilidad con los padres recae en manejar sus emociones y sus comportamientos. ¿Qué quiere decir eso? Si los padres están teniendo emociones de estrés y ansiedad, los niños también van a replicar esas emociones. Y eso va a verse reflejado en su comportamiento y por ende los va a afectar de gran manera. Pérez explica sobre cómo hablarles a los niños sobre el coronavirus. Un niño de cinco años, contárselo como un cuento. El coronavirus es un virus que nos puede afectar en nuestro cuerpo y la mejor manera de eliminarlo es lavar las manos. A los más grandes, explicárselo de una forma sencilla, pero que entiendan la responsabilidad que tiene que tenerse frente a este virus. Lo segundo es establecer con ellos ese momento de juego necesario con los niños. Si vamos a pasar todo el día en casa con los niños, muy probablemente se van a estresar, como había dicho. Darles esa oportunidad de juego, tiempo de estar con ellos para juegos en línea, juegos de mesa, esos juguetes que son necesarios y esenciales para que ellos reduzcan niveles de estrés y ansiedad. Todo esto es importantísimo. Y por último, enseñarles las medidas de higiene. Las medidas de higiene que tienen que tomar, cómo lavarse las manos durante 40 segundos, los 12 pasos. Yo pienso que de esta manera mitigamos de gran forma lo que es la ansiedad y el estrés en los niños. Noticias 12, Darlin Tellez.